Bueno Rosa, muchas gracias por participar con nosotros en este juego del emoji, tendrás que darle un emoji a cada uno de tus compañeros y miembros del equipo técnico y explicarnos por por qué se lo das. Así que empezamos cuando quieras. Cuando usted quiera. Tú me dices. ¿Qué vamos en orden? Como tú quieras, no hay problema. Bueno, voy en orden de número y ya está. Bueno, Loelia Ramos, le doy un megafono, porque el partido entero, o sea, lo digo a buenas, el partido se tira hablando todo el partido, que eso en verdad nos favorece a nosotras, porque es la que mejoró el partido de atrás, y le doy un megafono, el tres. Le doy una roca, porque he de confesar que cada vez que chocamos con ella en el entrenamiento, vamos al suelo. El ejemplo que he puesto antes en la entrevista era de ella. Luca, con el cuatro Luca. Le pongo una rodilla de metal, porque no la conozco mucho futbolísticamente, porque no he tenido el placer de jugar con ella aún, que se está recuperando de una lesión larga, pero nada, ya le queda poquito y prontito estará con nosotras. Capitana, Isa. Le pongo la cd, la cd capitana, de brazalete, porque inculca los valores de capitana, es la referente del equipo a la que acudimos si tenemos algún problema, es que tiene la palabra de capitana, líder del vestuario. Con el seis, el Nagore. Le pongo un balón de fútbol porque tiene mucha experiencia, y eso nos hace falta siempre en un equipo. Con el siete, Coleman, le doy un foguito, porque tiene una chispa que cada vez que me arranca en el entrenamiento, la lío. Me explico, cada vez que me arranca en el entrenamiento, hasta que me doy la vuelta y la cojo, pueden pasar cinco segundos. Jessica, con el ocho. Le pongo una bomba, porque tiene una potencia, cada vez que le da una pelota, a la pelota, brutal. Si no con ver el gol de Leibar, yo creo que nos basta que le meto a Leibar. Ana Franco, le doy una estrellita, porque siempre aparecen los momentos que la necesitamos. Con el diez, Isma, le doy un cohete, porque es una jugadora que en cualquier momento del partido, o sea, en cualquier momento, en cualquier segundo, te puede hacer una jugada y te la puede liar, o sea, te puede meter el gol. O sea, por eso le doy un cohete, porque la puede liar en cualquier momento. Tony Payne. Uf, ¿qué te voy a decir, Tony? Que un rayo. Porque como te pillen velocidad, lo mismo te deja en vergüenza. Yo también. Sí, claro. Mira, yo me voy a decir uno, pero voy a decir el porqué. Yo voy a poner un payaso. Te explico el porqué. A mí no me gusta ver a la gente triste nunca. Ni triste ni que no sonríe. Entonces, cuando yo llego al entrenamiento y veo a alguna que no sonríe, pues le hago una payasada y que se ríe. Por eso me pongo un payaso. ¿Vale? Bueno. Vale. Ahora, Amparito. Le pongo una bota de fútbol, porque tiene un guante en el pie. Donde pone el ojo, pone la pelota. A Almudena le doy un cerebro, porque sabe cómo interpretar cada momento del partido. O sea, vaya bien o vaya mal, sabe cómo interpretarlo. Débora. Le doy una princesita. La Débora es la diva del equipo. Verás cuando lo escuche, me va a matar. A Clara le he puesto una cabeza, porque todo lo que va aéreo lo van a aplicar un escudo, porque no pasa nadie por su lado. Tampoco se habla del partidazo que se hizo ayer. Xavi, ladrillos hay, porque es muy intensa. O sea, defensivamente muy, muy intensa. Eli. Mira, para Eli te voy a dar dos, ¿vale? Vale. Te voy a dar el del brazo fuerte, porque es la mazada del equipo. Porque si tú la ves en el gimnasio, parece que no es normal. Y el chef, porque es la cocinera del equipo. Ahora, Michelle. Michelle, el gorro de maga. Porque ve pases que solo creo que ve ella, entre líneas. Vale, Gaitán. La comandante. O sea, cuando habla Natalia Gaitán, las demás callan. Uy, un pulpo, porque llega a todo, a todo. Clau, un guate, porque va últimamente, bueno, últimamente lleva desde pretemporada, y eso que ha crecido mucho y está parando muy bien. Teresa, una sonrisa, porque siempre está sonriendo. Nazareth, una jirafa, porque esa niña no es normal lo que pide, la verdad. O sea, no es normal. Paola Jiménez, le he puesto una niña pequeña. Porque es una niña que está en crecimiento. Son las jóvenes del equipo. Alba, una flamenca, la que baila sevillana. Porque en pretemporada nos enseñó a todas y nos quedamos locas de cómo baila sevillana. Vale, ahora, bueno, los entrenadores. Cristian, yo le pondría el que es el padre de las niñas. Porque impone, porque impone mucho. Pero en verdad, la realidad es que es el padre de todas. O sea, de todas. El papi. David, el muñequito del gimnasio. Porque yo no sé a las demás, pero a mí me tiene frita con el gimnasio. Es que no me deja tranquila. Te digo, Marta. Una escuadra o un catabón, porque se encarga siempre del balón parado. Y Antonio, la cara esa que trae la cremallera, el emoticono. Con la cremallera, porque es que le echan cada dos colores de los partidos. Es que no sé qué hace. Y me falta Emilio. El de la corbata, porque es el líder de las concentraciones. Pues Rosa, muchísimas gracias por darnos este momento tan divertido. Y espero que te lo hayas pasado bien con nuestro juego. Sí, la verdad es que sí. A ver si no me maten alguna mañana en el vestuario. Esperemos que no, esperemos que no.